La Agencia de Tránsito y Movilidad a través de su Academia de Formación de Agentes de Control de Tránsito eligió a 70 miembros de la Unidad de Control de Operadoras de Transporte Terrestre de Guayaquil para iniciar el primer curso de especialización como un aporte a las mejoras en el control del transporte público. En este momento empezamos el primer curso de capacitación especial para el Grupo de Transporte Público de la ATM. En este momento se va a capacitar a 70 uniformados, todos ellos han sido revisadas las carpetas minuciosamente, las mejores carpetas han sido para este curso especial, que no han tenido problemas en la institución y fuera de la institución. ¿Con disciplina? Sí, por supuesto. Son 35 del primer escuadrón y 35 del segundo escuadrón. Primera, de transporte público comercial y particular. Son específicamente 17 materias que se van a dar por seis semanas. Asimismo, recordando que la capacitación va a ser para todos los agentes, pero este curso es para especialización de transporte público. Para la preparación que tendrá una duración de seis semanas, los agentes se han dividido en dos grupos, uno de jornada matutina y otra vespertina, a fin de que esto no provoque una interrupción a sus jornadas de control de tránsito. En este curso de especialidad recibirán instrucciones de tácticas operacionales y elementos de seguridad activa y pasiva del vehículo, resoluciones de transporte y títulos habilitantes, expresión oral y escrita, solución de conflictos en territorio, entre otros temas. La aprobación del curso de 120 horas por parte de los agentes de control de transporte público, comercial, turismo y privado, les otorgará méritos para futuros ascensos en la institución para última hora Ecuador. Paula Kuhn ¡Gracias! ¡Gracias!